Señoras y caballeros Soy nacido en Casanare, allá en Maní, pueblito de mis encantos Hijo de un viejo más criollo, que un botalón de zarrabio Y de la mujer más linda, mi madre, que quiero tanto Después de andar por el llano, por todos lados, como dicen camellando Hoy he venido a traerles con aprecio este trabajo Que hice con mucho cariño, con amor y entusiasmo Para que todos ustedes, querido pueblo, diga si es bueno o es malo Si es malo me voy de aquí, a escarbar en otro lado Pero si es bueno me quedo aquí en el corte luchando Un saludo para todos, público hermoso de mi país colombiano Gracias por estar aquí, compartiendo ambiente sano De este folclor tan hermoso, que tiene mi lindo llano A la gente de otros pueblos, de otras regiones Yo los estoy invitando, que vengan a mi llanura Para que vean el encanto, de ese lindo paraíso Que Dios nos ha regalado Continuemos en el corte luchando Como maestro arpista, así en ese golpecito, deleitando aquí este pueblo Usted con la melodía, yo con la copla mi verso Para que todos ustedes, sigan alegres y contentos No soy un gran cantador, pero aquí voy, poquito a poco saliendo Buscando el rastro y la trocha, el camino de los buenos Quiero llegar a la cima y allá encontrarme con ellos Sé que el camino es muy largo Y pantanoso, lleno de muchos tropiezos Pero yo estoy decidido, pa'lante quien dijo miedo Que con Dios en mi camino, sé que obtendré lo que quiero Soy la voz de la llanura, porque allá nací y me crié Y aquí la llevo por dentro Soy pobre pero orgulloso Llanero, si soy llanero Y a mí que me parta un rayo Si un día soy mal elemento Un abrazo a mis hijos Para esos seres queridos Que son todo lo que tengo Por ellos soy lo que soy Por ellos sigo viviendo Porque ellos son mi presente Y ese futuro que anhelo Para todas las mujeres Va mi saludo especial Con cariño y con respeto Pues son la obra más hermosa Que Dios hizo en su proyecto Y son la felicidad sobre esta tierra y su cielo Canto el corojo y pasaje También los bailo Porque sé que puedo hacerlo Con la voz que Dios me dio Y la tinta de mi plumero Estoy plasmando en el canto Mi esencia y mi sentimiento Gracias le doy a toditos Por su atención Y escuchar mi cancionero Si ustedes quieren que vuelva Aquí estaré de regreso Porque un artista progresa Si tiene apoyo del pueblo